hola chicas de youtube estamos en nuevo canal y esta vez estamos hoy hoy te voy a hablar oclevis y sus sentidos son me da retos así puedo hacer retos y vamos a ir allá listo ya que estamos aquí vamos a ir al canal de él vamos a poner a ver como yo lo escribimos en si ya lo escribimos en una lluvia de poquita realita y ahora tiene que tocar ahí ya está listo y ahora lo voy a mirar para todo el día bueno ya que estamos espero que si les gustó el vídeo le meten mi like bueno y ahora voy a hacer los retos para tener en este canal y ahora voy a subir los espero que si les gustó denle mi like en serio si les gustó y ahora vamos a ir con los retos y listo y vamos a ver en los retos como hay gente que hace retos como pinky esperen que les gustó esperen que les guste esta en este gatito no se que puedo hacer pero igual se fue de ahí arriba entonces su canal es muy divertido así que espero que se suscriben ya en serio chao 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 chao